Libra, nada menos que Marte en aire, momento para verte con mis franqueos, comunicación con gente que están lejos de ti, todo lo que se acuerda, eso no te conviene mucho, es juicio, hay un cambio en la figura, como que ves la suelita, como un punto de vista más vital, ya no te envuelves en chistes ni enredos, todo lo oyes, todo lo comprendes, pero nada se toque, Sagitario, puede haber mucha guerra en tu unión, actúa, así que mucha paz y amor, relación ya sea profesional, profesional, amorosa, ya que sea, Sagitario, Capricornio, la salud, cuidar mucho tu mente, cuidar la piel, cuidarte mucho, Capricornio, Capricornio, acuario, tienes que amarte y en aire, momento donde la aventura sentimentale y voy a verte en ángulos peligrosos y que no cuques tentaciones peligrosas, Acuario, es el momento de calentar tu nido, envejecerlo como nunca antes y darle ese toque único y especial al lado de tu vida, Aries, tu palabra ahora tiene un doble poder, con tu palabra ahora personas, puedes iluminar a todos, envejecerlo como nunca, con la lotería, con tus números cabalísticos, que el dinero te va a faltar y que Dios te ayuda a todos.